Jala de festejos y eventos, autoridades, vecinos del tablero, señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos todos a este pregón con el que damos comienzo a las fiestas en honor a la Santísima Trinidad del Tablero. Nuestras fiestas este año se celebran los días 9 al 19 de mayo del 2024. La Asociación Cultural Tirajanac, que forma parte de la Coordinadora de Colectivos Sociales y Culturales del Tablero, en el marco del proyecto Rescate de los Personajes Históricos de Nuestro Pueblo del Tablero, ha propuesto realizar y dedicar el pregón a la vida y experiencia vital en nuestra comunidad local a nuestra vecina Mercedes Romano Santana, Mercedes La Panadera. Bueno, por lo que me toca a mí esta noche, es para mí un placer estar con todos ustedes aquí, en una noche tan especial para Mercedes y para el pueblo del tablero. Y nada, yo quería empezar dedicándole una canción a Mercedes, de Víctor Heredia, que se llama Razón de Vivir. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por esos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, para descartar esta soledad, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada, y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Gracias. 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 te asustes este homenaje no significa que te vayas a morir como me dijiste entre risas la otra tarde este homenaje que te está haciendo el pueblo es porque te lo mereces tu entrega y sacrificio que aún sabiendo que lo haces con mucho gusto es necesario reconocerlo para mí ha sido un honor poder dedicarte estas palabras y estoy completamente segura que muchos de los que estamos hoy aquí comparten mis sentimientos hacia ti te queremos y lo sabes para mí es todo un honor poder hablar de mercedes romano mercedes la negra o mercedes la panadera como quieran llamarla porque cualquier persona del pueblo ha tenido algún tipo de relación con ella y la conoce de algo porque si es verdad que donde ella se mete se involucra al cien por cien con toda su generosidad como algo que la caracteriza mucho ella y yo sobre todo la conozco o hemos trabajado juntos en todo lo que son eventos y actividades tradicionales así que me siento muy orgulloso y muy feliz de que me se desea nuestra pregonera este año mercedes romano santana nace en el tablero el 20 de abril de 1941 en el seno de una familia humilde y trabajadora la octava de 11 hermanos hija de josé romano y maría santana reyes ambos panaderos nosotros éramos panaderos teníamos dos burros uno precisamente era mío perico íbamos a repartir el pan montaña blanca montaña negra llevamos a las piedras en capa íbamos a la media panera íbamos a la montaña repartiendo para yo esa es la ruta mía la ruta de mi padre era para calderín montaña negra estos sitios por ahí me mandaron tonira para salobre y así en todos los días todos los días domingo día fiesta todos los domingos de su niñez dice acordarse poco discurre entre juegos y los quehaceres de la familia como ella misma dice de la niñez a la juventud fueron años que pasaron muy rápido pues mira como éramos tantos hermanos yo me acuerdo de pequeña me acuerdo poco saltamos a la soga tenemos no tenemos ni muñeca con que jugar lo divertido nuestro era venir sábado y el domingo cuando venía el domingo hacíamos las comelonas en ese barranco las de las huevitas que había ahí las juntamos hacíamos tortillitas hacíamos la comidita que al día la hacía la madre los jugos ancollaos los hacíamos en una lata de de sardinas porque no tenía las que tenía caldero sí pero no había caldero grande si me acuerdo muchas cosas que hice cosas buenas cosas malas no creo que nadie me conocía por lo bueno pues siempre he sido mala esta definición que hace de ella misma se refleja en las continuas trastadas que se le ocurrían a diario gracias a su carácter alegre y dicharachero el cura que este gusto de los años en casa tenía la moto yo le robaba la moto todas las tardes pero no yo sola es mi primo diego también y no es claro le llamó gasolina a nosotros para que el día se me olvidó y corrí tanto que fui a más fui a más palomas fui a salobre y le gastó la gasolina a la moto y cuando ocurre y fue a fataga de si la misa de paso para arriba se quedó sin gasolina en el ciza donde no pasaba nadie hasta que pasó un camino y yo gasolina claro el cura después en el tablero que le habían robado la gasolina en el en fataga y yo me digo me quemaron a la cabeza y digo dios mío que se volvió ya le gastronina a la moto y digo yo cómo me hago ahora para que el cura no diga eso le dije que me iba a confesar con él pero que me confesaba fuera de la iglesia me dice confiésate que existe ahora porque sabía que yo no hacía cosas buenas digo que usted no le quitaron la gasolina fui yo que le robó la moto todas las tardes y porque no me las piden porque usted no me la presta y cosas de esas miles de cosas vení por ejemplo el día de los inocentes y mandarme tío antonio antoñito vega a toda la gente al único teléfono que había que lo llamaban para que para los tomates para empaquetar y eso y era mentira y esas cosas ya me tenían cogida que todas las mentiras que decía me cogía bueno hablar de mercedes es imposible vamos mercedes es historia pero es historia y una leyenda pero una leyenda y una historia viva porque hay historias que están mercedes viva es un libro abierto pero un libro con muchos tomos en cualquier página de ese libro te puedes encontrar no una anécdota de mercedes te puedes encontrar miles anécdotas ella dijo en su momento que tenía un burro que era el que repartía el pan el burro perico y la burra la burra coja la burra era de juana juana porque uno iba por un lado a repartir en paz y otro por otro lado cuando enrique don enrique jorge siendo alcalde de san bartolomé de tirajana y por primera vez se asfaltó la calle principal del tablero fue hablar con don enrique jorge porque se asfaltó la calle a ver por donde pasaba su burro para ir a repartir el pan porque el burro de ella estaba acostumbrado a caminar por tierra y por piedra eso es una de las miles anécdotas que puede aparecer en el libro abierto de mercedes voy a contar otra anécdota que ella le gustaba mucho los novios como la gente de antes y hacía un montón de tiempo que no tenía novio y un año para san antonio ella tenía un cuadro de san antonio dice ver a este cogió el cuadro de san antonio y lo vio para abajo una semana para que le consiguiera novio y ella siempre pedía y a la semana por ahí le apareció el novio y ella siempre pedía un novio que fuera que no fuera muy grande chiquitito y calvo y le apareció pedrito con mucho respeto y con mucho cariño a pedrito porque es una gran persona y lo admiro como persona y lo respeto lo de chiquitito y calvo es con cariño lo decía ella y le apareció pedrito y a los siete meses se casó mercedes con pedrito esa es la historia de una de las miles anécdotas que puede aparecer en el libro abierto de mercedes con la juventud de mercedes llega también el turismo en más palomas lo que conlleva a abandonar los quehaceres en familia para conseguir una jornada de trabajo en los primeros complejos hoteleros yo me voy a trabajar a la rotonda 11 años ahí hice de todo de pintar si faltaba un cocinero me estamos poniendo cocinera si faltaba al fregatín me ponía fregatín yo era muy buena muy buena en la cocina pero también era muy gamberrita porque a lo mejor si hay algo alguno que me llamé me lo dejaba el novio el jefe me quedaba de novio yo cuando salía a la puerta de la cocina trabajando en la hora del servicio cogía la manguera los brindaba de arriba abajo de agua y el tío una de ésta de que tanto lo tenía aburrido me cogió una vez en dentro de la nevera y claro yo tenía un cuchillo para limpiar las lechugas y el tío me abrió la puerta y me fue derecho a mí yo cojo el cuchillo lo saco para afuera de culo y llamo a todos los cocineros 18 cocineros miren señores este me quiere meter manos aquí dentro y no es capaz de meter encima aquí fuera entonces claro aquello fue un callón de o en aquel entonces lo callón de o pero claro después yo a mí me decían que hiciera esto yo lo hacía y en una de ésta vino el conde en bikini se pusieron en la terraza y esas cosas no lo habíamos visto nosotros nunca hombre en caso en bikini jamás en la vida ni los hermanos nuestros y me dijo manolo el marido de ramona y otro manolo que yo no era una mujer que le echaba agua hijo un balde de agua ellos por arriba yo no le llamaba de agua yo cogía una campanera de agua de hielo y se lo que por arriba y claro al bajar la escalera ellos vieron los pantalones por detrás yo llevo unos pantalones de como me decían cantifla yo tengo los pantalones de de llanda y una blusa blanca llamaron a todos los camareros y nadie había sido que nadie me ha sido entonces yo al siguiente día alguien el tablero sentan en el sillón que tiene mi abuelo fuera en él en el patio vino paco y me dijo y se sabe lo que pasó dios que pasó y se va a la calle y se va a la calle pero qué pasó sino que está y digo yo ya para que fui yo y se ha ido no lo diga digo como que no lo digo si fui yo al siguiente día voy a trabajar le digo jefe prepárenme la baja si para qué digo porque mire la que le dio el agua allí fui yo no fue no leye la culpa ningún camarero yo no tenía cuenta ninguna pues yo tenía trabajo en todos los sitios de fuera me dijo escena tú no digas eso tú dices que fue con una manguera digo jefe estoy llevo un mes pidiendo en una manguera y no tengo como le va a ser el delito yo que fue con una manguera pues sabe al mes y a mí ya me dio y al mes ya me compró la manguera con tanta suerte yo conocí a pedro trabajando en la rotonda en la sociedad de pedro vega en la sociedad de pedro vega un boro me dijo baila con esto baila con esto y entonces él no quería bailar conmigo porque se quería que yo era un hombre pero yo lo agarré por la mano digo ven para acá que no soy un hombre soy una mujer así conocido a pedrito yo no le digo pero si no en mi casa se le dice pedrito todo el mundo le dice pedrito fíjate pedrito que yo me iba a casar con él y le decía pedrito allí conocido a mi marido dos días dos dos veces dos bailes vestía de máscara entonces me dijo que me quería conocer por la conocí más bien estando trabajando en el oasis y ya saben el montemoro y los compañeros del oasis vinieron al baile de los carnavales en el tablero y entonces ahí la conocí a mercedes amor o que era un ayudante mío pues me la presentó dice mira y dijo mira este este está soltero no nos tiene no tiene novia y tal y entonces estuvimos bailando toda la noche en el carnaval cuando se terminó el baile pues le digo mira te voy a acompañar a casa y de no 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 de ningún modo no 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 me acompañe yo tengo mi hermano que me lleve y entonces pues así quedamos pero yo no no sabía de ella nada no teníamos teléfono entonces de estos móviles que hay ahora no había nada de todo eso y sabía que trabajaba en el montemoro conseguí hablar o conseguir el teléfono del de montemoro y ella ya me dijo mira quiero verte a ver si tenía te espero en el cruce del tablero lo vimos en la tabaquera subimos toda la cuesta del tablero hablando nada ya queremos para el otro baile ya queremos para el otro baile para el otro baile que me quedé con él trabajaba con otras compañeras y yo la guagua del oasis que nos lleva el personal nos dejaba en el cruce el tablero y cuando porque ella yo no la había conocido ella se llevaba cara tapada en los carnavales y no sabía quién era no sabía totalmente quién era ella y me bajé y ellas iban caminando ya para subir para el tablero y yo dije buenas tardes dice no me conoces y cuando habló ya me enteré que era ella y la conocí por el aula que era ella y subimos al tablero nos sentamos en el muro del callejón que había en casa de mi suegra y dice mi suegra que en paz descanse dice un cafetito señor un cafetito dice no madre no le dé cafetito porque estos peninsulares deciden que después le echamos algo en el café para cogerlos y así fue todo así empezó todo a los siete meses por ahí yo me quedo me casé después a los dos años tuve dos hijos un hijo que se llama marco con la marcha atrás y después vino mi hijo a leerse con la marcha atrás o sea sé que vinieron porque vinieron hasta que la jurona sirvió cuando la jurona se murió y después vino la canción hay que este me murió el canario y ya se acabaron sí pues ha sido todo para mí todo para mí ya llevamos 53 años del año 1970 que nos casamos y ha sido todo para mí ella tiene un carácter fuerte pero luego tiene una generosidad inmensa en el sede romano para mí es una institución en este pueblo los primeros recuerdos que tengo de ella aparte de la escuela era en todas las fiestas participaba en las carreras de burro ella corría con un burro que era de maestranton y viviera pero ganaba todas las carreras siempre ha sido una mujer muy buena gente conozco también a su marido muy buenas personas muy honestos y muy bien dados en todo demasiado bien dado sigo teniendo mucha amistad también con sus hermanos los cuales pues la quieren mucho pero no creo que la quieran más que yo para mercedes cada día era una fiesta por ello cuando llegaban las fiestas del tablero en honor a la santísima trinidad las vivía profundamente implicándose en la vida social deportiva y cultural del pueblo pues yo recuerdo de la fiesta la primera carroza que yo vi que yo me acuerdo que no somos de ahora nunca era panchito beca con una barquilla y ellos por la banda con uno con un pulpo el otro con una morena esa era la fiesta era una sola caseta donde venía jugaba donde era la chochona donde tirábamos los tiros las carreras de bicicleta la carrera de saco todas esas cosas las de todas esas cosas hice yo hasta coger cintas con la bicicleta y éramos no había más nada párate de cortar cuando empecé con las carrozas tenía el fungón y antoñito martín me dijo que él me da por vaya vaya para que yo viniera por todo el tablero anunciando la fiesta del tablero y para que el próximo año la gente se animara y hacían carrozas yo me acuerdo que mi chofe era este el paquito el mosquito como le decíamos para que lo conocieran la gente esta era el chofe mío y yo vine por todo el tablero ya andando grito en el coche y se juntó todos los chiquillos del tablero no había otra cosa no sentía música y ahí iba sentía los helados ahí iba aunque no tuviera dinero pero iba dentro del camión mercedes romano se puede definir como una mujer muy participativa muy activa muy alegre con ella contamos en todas las actividades en las que queremos destacar la identidad de nuestra cultura en nuestras tradiciones ella participa de forma activa en fiestas como en los finados el día de canarias en el pajar y en el castillo del romerar en las fiestas de hallagabre en las excursiones ella o en cualquier asadero ella le da mucha alegría a esa fiesta si yo tuviera que definir a mercedes con una palabra diría que la alegría la vida en torno a la iglesia la marcó desde muy joven su implicación en el trabajo para la construcción de la nueva iglesia está en la memoria colectiva de todo el tablero mercedes ha sido una mujer que ha sido muy comprometida con la familia con los conocidos del tablero mercedes ha practicado a lo largo de su vida ese dicho de todas las madres antiguas de que una mano no sepa lo que hace la otra porque se ha dedicado a ayudar a todo el mundo y la mayoría de la gente no sabe ni lo que ella ha hecho a lo largo de la vida y a lo largo de su compromiso con la sociedad y con el pueblo de las cosas más importantes que mercedes ha hecho ha sido formar parte de la comisión parroquial para la construcción de la nueva vivienda de la nueva iglesia del pueblo en el que se comprometió con la gestión se comprometió con plantar papas hortalizas comprar productos adquirir bebidas ponerlas en el bar que se formó en la parroquia para recaudar dinero a fondo de la nueva construcción que allí trabajaba de cocineras y de lo que hiciera falta se comprometió también con llevar una ventana que trajeron de muestra a la romería en el recorrido de la romería para planta y para atrás vendiendo la misma ventana siempre con el compromiso de ayudar a construir y a vestir la iglesia que era para todos los del pueblo me acuerdo de la iglesia vieja no de la nueva me la hace toda pero de la vieja me acuerdo de ellos a trini pidiendo por las calles pidiendo y la gente le hicieron con el dinero que dio el pueblo me acuerdo que la hizo un señor que se llamaba desde del de juan que era primera familia nuestra citó eso era los maestros esos son los que hicieron la la iglesia el tablero luego después a los muchos años ya vino el señor tiso ya empezó con las ideas y rufino sobre todo rufino dejaste la iglesia nueva de hacer la iglesia nueva por todo el mundo decíamos que estábamos locos cuando empecemos la iglesia nueva estábamos locos claro no pensaban nunca nunca bueno yo no lo pensaba tampoco que se hiciera la iglesia nueva costó mucho trabajo pero también era cuando el budo del dinero la iglesia la hizo el pueblo cabiendo dio los materiales no vamos a decir que todo lo hizo el pueblo pero los maestros lo todo hay ahí los pintores eran del pueblo de ese voluntario todo era voluntario construimos pues así como te digo haciendo cena haciendo rifas ya tenía la gente escala del tablero a mí la gente medía por una banda y se me dio por la otra pero yo vivo casa por casa casa por casa carlos cuando hacía una rifa y todo una pesetilla con me va a comprar un número nada más cómprame dos o tres cómprame cuatro me los compraba y yo junté mucho dinero pero trabajé mucho pero por con yo hice no porque nadie me mandaba yo y todo y todos los del pueblo porque el que no trabajaba iba a cenar pues ya estaba ayudando yo me ponía en medio de la carretera y no pasaba ni un dios que no se sentara a la mesa comer yo me creo que me la pasé bien trajeron una muestra trajeron una muestra para poner la ventana a ver si le gustaba entonces tuve la idea de decir la tiso tiso me empresta la ventana a ver si mi marido me las pone y arriba en la finca dice tiso llévatela pero la trae yo me llevé la ventana entonces yo en una carroza que hice digo aquí hay que hacer algo no me llevo la ventana en la carroza se la enseñaba a la gente llevando el coñazo entonces cuando llego a la iglesia de ofrenda le dije a ti tiso tiso le voy a le voy a decir una cosa yo le voy a presentar la ventana la primera la voy a pagar yo a ver si la gente del tablero que me tienen envidia por el pelo se anima y compra la segunda ventana y en aquel momento que se terminó todo accidenta la siguiente noche en la cena llegó Lolita Pestana la primera me acuerdo toda la vida dice mira yo te tengo envidia por el pelo yo voy a comprar la ventana digo es un momento eso lo hizo al cura o a rufino a mí yo de dinero no quiero saber nada esto se empezó ahorita que están en la primera ventana y luego pegó todo el pueblo pero todo el pueblo galo todas las noches una ventana o una ventana o dos la gente que no podía se juntaba la familia que no podía se juntaba una con otra y se compraron todas las ventanas de la iglesia estable actualmente mercedes vive dedicada a su familia amigos a su finca en la que sigue trabajando para regalar a los que se acerquen por allí su delirio lo refleja a su nieta sara qué pasa mercedes cómo estás aquí nos pillaron a todos para hablar un ratito sobre ti qué decir de ti los agradecimientos siempre mejor decirlos y hacerlos en vida y sobre todo los reconocimientos es lo mejor que nos puede pasar además el pueblo se ha unido para darte la vara de la romera mayor y dedicarte el pregón del pueblo un orgullo que tú me tengas en la familia me digas como un hijo es algo que se lleva dentro es muy bueno que no que poder contar de ti que no hayan dicho ya porque donde vean en la cruz azul ahí está mercedes casi siempre para ayudar pocas veces la vez que esté esperando que alguien le tienda la mano para porque ya lo necesite nadie sabe cuidar bien ya tiene muchos años siempre se ha dedicado a trabajar al esfuerzo y sobre todo una persona que no necesita mucho para agradecer es muy agradecida negra que lo pases bien que tengas una muy buena fiesta que disfrutes el día de la romería como la mejor un beso mismo hola buenas noches se interen la nueva de mercedes romano primero quiero agradecer a la asociación cultural de romero casa del mato y a la coordinadora de colectivos del tablero la labor que están haciendo para que mi suegra sea este año la pregonera del pueblo y la hace un homenaje en honor a ella también quiero agradecer a la familia romano santana por acogerme en la familia que de mi suegra que es muy grande y ahora qué puedo decir de mercedes romano que puedo contar de ella que no hayan dicho ya mercedes romano es una persona eres una persona muy generosa trabajadora y con una energía imparable eres el pilar del pueblo del tablero de tu pueblo es el pilar importante de la familia tuya eres madre suegra abuela hija eres todo lo que necesitamos estás para lo bueno y para lo malo para la fiesta y para las cosas que no son tan buenas eres la primera en llegar y en apoyar a los que necesitan eres una madre para mí una madre para mí para mi hermana una abuela para mi sobrino gracias mercedes solo te quiero dar las gracias por tenerme en tu familia y por apoyarme en como me tiene hola mercedes después de tantos años cuarenta y tantos que me habéis recibido tanto tú como paquita y en vuestra familia en vuestra familia no podía faltar de darte un abrazo enorme de grande como tú te mereces y aparte darle las gracias al tablero por haberte dado este premio que tú te merecías y sobre todo porque sepan la buena persona que eres un abrazo te quiere mucho la ruta bueno si eso es la idea que si tenemos todavía no suficiente tiempo en la vida para seguir amándonos constantemente un abrazo te quiero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que es hija del sudor, de los brazos que amé. Soy como quisiera un ser, pero tratando de ser yo, ni menos mal, pero en verdad ni menos bien. No ha sido fácil tener una opinión que haga valer mi vocación, mi libertad para escoger. Amo sin ver lo que en el futuro tenga que acontecer. Dejo al sentir más puro florecer. Amame sin temor alguno que yo he de prometer, fidelidad a mi modo de ser. Yo, yo solo tengo la razón de quien quisiera ser mejor de lo de ayer. Yo pongo en tu mano el corazón con toda mi virtud, mi egoísmo también. Sufre conmigo el error que cometeré. Goza también lo que de bien se ha de lograr sin pretender. Sube conmigo a encontrar el escalón que evocaré para llegar. A ese lugar que un día soñé. Amo sin ver lo que en el futuro tenga que acontecer. Dejo al sentir más puro florecer. Amame sin ver lo que en el futuro tenga que acontecer. Amame sin temor alguno que yo he de prometer, fidelidad a mi modo de ser. Amame sin temor alguno que yo he de prometer, fidelidad a mi modo de ser. Gracias. 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 Bueno, a ver, un poquito. Bueno, muchas gracias a todos. Yo creo que hemos vivido todos esta noche un momento muy emotivo. La cucaña no la podemos poner un poco más allá porque si no parece que no nos vemos aquí, ¿no? Bueno, decía que hemos pasado un momento muy emotivo porque ya lo han dicho todos los que han hablado en el vídeo de Mercedes, pero a mí me gustaría destacar la generosidad de Mercedes y de Pedro para recibirnos en su casa, aguantarnos. Y, bueno, yo sé que ella se lo pasó bien aunque no lo refleje y nosotros lo pasamos mejor con Mercedes, ¿no? Siempre lo pasamos bien con Mercedes y en una cosa de estas mucho mejor. A mí me gustaría que le diéramos un aplauso inmenso a toda esta gente que está aquí detrás. Todavía quedan algunos también que no han podido estar porque ellos han sido los verdaderos artífices de todo esto que vamos a presenciar esta noche aquí y que vamos a presenciar durante la fiesta. Hay motivos más que suficientes y los conocen todos ustedes, el porqué este año Mercedes pregona nuestra fiesta y recibe la vara de romera de honor. Yo creo que los conocemos todos, pero vamos a leer un pequeñito escrito que va a leer Juani del porqué y cuáles son los motivos por qué se decidió Mercedes. Muy buenas tardes a todos los presentes. Permítanme que en nombre de la Asociación Cultural Casa del Mato del Tablero intervenga para designar a la persona romera de honor del presente año 2024 según acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 8 de febrero de 2024. La Asociación Cultural Casa del Mato del Tablero se suma a toda la exposición realizada en favor de la persona de Mercedes Romano Santana en este pregón de las fiestas del tablero 2024, dado que se constituye en un personaje emblemático y popular del tablero. Hoy, la Asociación Cultural Casa del Mato, así como todos los presentes y los vecinos del tablero, se suman a la designación a todos los argumentos y exposición realizada en el pregón expuesto, además de los motivos que se argumentaron para justificar la candidatura galardón de Romera de honor 2024 a Mercedes Romano Santana. Estos argumentos son, forma parte del grupo de mayores del pueblo, nacidos en el tablero que más actividad social ha prodigado a lo largo de su vida. Por su activa participación desinteresada en contribuir al desarrollo del club de fútbol del tablero desde sus inicios. Por su particular gracia y desparpajo para liderar las fiestas de los carnavales de antaño y las fiestas del pueblo con los que incentivar la participación popular. Por su generosa contribución en participar en el Departamento Cultural Municipal, la agrupación de la cuadrilla, en los colegios públicos del tablero, en forma de talleres de trabajo con los niños, a fin de explicar y dar a conocer en las tierras de su propiedad el cultivo del tomate y las hortalizas que históricamente se cultivaron en épocas de zafra. Con el firme propósito de conocer para preservar nuestros valores históricos del tablero. También por participar desinteresadamente en los actos de la Feria de la Zafra, asumiendo la labor tradicional de tostar el millo al estilo de las abuelas de antaño. Por la personal iniciativa en el conjunto de la Comisión Parroquial del Tablero, en los años que duró la construcción de la nueva iglesia del tablero, formando causa común para ofrecer a la comunidad el edificio que hoy prodigan los servicios espirituales. Por contribuir desde sus inicios a la participación de la romería del tablero con su carreta La Tormenta, en la que ha acogido a todos los vecinos y conocidos en momentos de flaqueza, simple y llanamente, para participar y que formaran parte de la fiesta que concentra a todos los vecinos del tablero. Hasta la exposición se llevó el debate la propuesta y sin que medien intervenciones se eleva a votación la propuesta de designación de galardonar a Mercedes Romano Santana con la vara del Romero 2024 y resulta con el voto positivo de los presentes por aclamación. La Tormenta es la carroza con la que participa en la romería del tablero. Siempre le ha llamado la Tormenta por la progresiva y constante labor que le ha llevado a hacer prepararla para la romería, sus reparaciones y ajustes para montarla en los días previos de la romería, bajarla desde el salón al tablero y además de su recogida de vuelta. Y tal vez este un recuerdo menor de Mercedes. El gran recuerdo que tienen todos los vecinos del pueblo de Mercedes a la hora de organizar y hacer partícipes a jóvenes y no tan jóvenes a la romería y especialmente a su carreta La Tormenta. Ha sido y es generosidad para acoger y dar la bienvenida a su carreta y participar y comer y beber de todo lo que ofrece que ella misma cocina y elabora para compartir. Sus características personales de inmensamente trabajadora, sociable y muy comprometida con el trabajo personal discreto en favor de los miembros de la comunidad más necesitados del tablero en todas las fases sociales y personales que la hacen merecedora de la designación adoptada. Como establece en la base de la designación del garardón, la propuesta se trató en la Asamblea Cultural de la Casa del Mato del Tablero, en Asamblea General Ordinaria celebrada el 8 de febrero del presente 2024, en la que se propuso y elevó a debate la designación de candidato o candidata a designación de Romero de Honor o Romera. Por mayoría absoluta, por aclamación, fue designada Romera de Honor 2024 para la celebración de las fiestas del tablero 2024, la señora Mercedes Romano Segura. Dicha merecida designación la lleva a recibir la vara del Romero de Honor el 9 de mayo de 2024, tras la exposición del pregón de las fiestas de la Santísima Trinidad del Tablero. Muchas felicidades, muchas gracias por tanta vida compartida. Gracias, Juani. Aunque le cambiaste el apellido, el segundo, es Santana. Bueno, no pasa nada, pero ya lo conoces, bueno. Bueno, decía antes que es verdad que en nombre de todos los colectivos que estamos hoy aquí, queríamos darle un especial agradecimiento a la Asociación Cultural Casa del Mato, a los Romeros, porque es verdad que ellos trabajan incansablemente durante todo el año para todo el tema que tenga que ver con las fiestas y yo creo que eso es de agradecer, ¿no? Igual que toda esta gente que está aquí, que son los colectivos. Y la cuadrilla, que se apuntan a todas, o sea, están ahí atrás y se apuntan a todas. Bueno, vamos a proceder ya a entregar los premios. Hay que decir que el año pasado la Romera de Honor fue una vecina que también ya el año pasado destacamos cuál era su labor y dio la casualidad que es íntima amiga de Mercedes, con lo cual hoy se unen aquí dos amigas de toda la vida. Quiero llamar en primer lugar a la, como dirían en las fiestas de los carnavales o las fiestas, a la Romera saliente, podríamos llamarlo así, a Epi Rodríguez Segura. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Creo que su sobrino la acompaña. Nunca te cases, mi niña, con alguien que sea de afuera. Si eres el mar media naranja, parece el naranja. Epi que viene emocionada, seguro, a recordar. Además, la vara la aporta su hermano, con lo cual, doble orgullo para ella. Llamamos también ahora al escenario a Francisco Hernández Ramírez, que es el presidente de la Asociación Cultural Casa del Mato, los romeros. Fuerte aplauso para él también. También queremos llamar al escenario a la concejala de festejo, doña Yilenia Degas Macías. Y por último, al alcalde del ilustre Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez Sánchez. Bueno, yo creo que es momento, antes de que suba la protagonista esta noche, que yo la veo ahí compujida, no sé si está emocionada, cansada. Está bien, ¿no? Bueno, yo creo que vamos primero a escucharnos al presidente de la Asociación de Romeros Casa del Mato, que, bueno, pues me imagino que estará orgulloso de lo que está pasando aquí esta noche. Buenas noches. Más que orgulloso, estoy muy contento por los vecinos del pueblo. Darles las gracias, sinceramente, en nombre de la asociación. Aquí hay muchísima gente que ha trabajado y muchas que no están tan bien. Darles las gracias para que el pueblo luzca lo más bonito posible en estos 50 años de romería. A los vecinos que han decorado sus balcones, sus fachadas, sus azoteas. Y la piña que se ha hecho con toda esta gente durante tres meses en la Casa de la Cultura, trabajando codo con codo, chismorreos, risas y muchas anécdotas que quedan ahí en ese Casa de la Cultura, Carmelo Pérez. Gracias, de verdad. Y que viva la fiesta del tablero, la Santísima Trinidad. Y a ver si vemos 50 años más de romería. Vamos a ver. Hombre, edad tenemos para eso. Vamos a escuchar un poco también a la consejera de festejo, doña Lina Inova Vega Macías. Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy damos comienzo a unas fiestas muy especiales para todo el municipio. Para mí un orgullo, bueno, ahora se lo comento desde aquí arriba, a Mercedes Romano. Mi primera fiesta es tenerla a ella como romera de honor. También a la saliente EPI, que también lo ha hecho con mucho orgullo durante todo este año. Y nada, pues animarles a tener unas felices fiestas y a disfrutarlo. Y sobre todo también agradecer a este equipo humano que hemos tenido durante meses trabajando codo con codo y risa con risa para eso, para que podamos disfrutar de unas grandísimas fiestas este año. Así que, muchas gracias. Gracias, Yilenia. Y terminamos con el alcalde de San Bartolomé de Irajana, Marco Aurelio Pérez Sánchez. Bueno, buenas noches a todos. Darles, por supuesto, la enhorabuena a toda esta organización, a este enorme trabajo que se ha hecho en el pueblo del tablero. Bueno, esta noche, pues, la protagonista es Mercedes. Muchas veces hemos hablado con Mercedes. Algunos le decimos Mercedes la panadera, sino le decimos Mercedes la negra. Pero, bueno, ella sabrá por lo de qué es lo de la negra. Pero, como en esas anécdotas que recordamos que hablábamos, en el tablero habían, pues, tres panaderías. Y estábamos hablando del diálogo entre Pablito Ramírez y Pepito Romano, cuando llegó la leche en polvo y esa, digamos, buena nueva, de que la leche en polvo tenía una cosa buena, que es que no había que coger la comida para los animales y no había que ensuciarse las manos. Y en esas cosas que hablaban los panaderos del tablero, pues, Mercedes hacía siempre, durante su pregón, durante su proyección, señalaba a su aguacatero, que varias veces salió en la proyección. Y hablaba, pues, de las manos que le ha hallado Epi, de esas veces cuando hay que recoger los aguacates y que algún susto se llevó Epi cuando le tocó recogerlos con calor. Pero la culpa fue de Mercedes, te que engañó, la culpa fue de Mercedes. Entonces, en ese, digamos, tarde que tenemos de la fiesta, le toca siempre a la pregonera, pues, decir la importancia de la fiesta. Y, bueno, pues, me toca a mí, de alguna manera, recordar que una vez dicho el pregón, están anunciadas las fiestas del tablero y, por tanto, arrancamos las fiestas de la Santísima Trinidad con esta, digamos, ocasión muy especial de cerrar los 50 años de la romería. Y me decía Mercedes, no nos olvidemos que el año que viene tocan los 25 años de la Iglesia de la Santísima Trinidad. Así que, buenas noches a todos. Gracias, alcalde. Vamos a llamar ya a la protagonista de esta noche. Todo el mundo ha definido a Mercedes. Yo tengo una anécdota que la define cuando fuimos a grabarla. Cuando nos citó en su casa, eran las 9 de la mañana o algo así, y estaba cogiendo o amarrando, no sé, porque no tengo ni idea, algún árbol, algo estaba haciendo. Y yo recuerdo que le pregunté con la máquina grabando si que ella lo supiera. Le digo, pero, Mercedes, ¿tú qué estás haciendo si estás jubilado? Y me dice, mi niño, ¿y a quién le regalo yo las cosas cuando vengan a pedirlas? O sea, yo creo que define lo que es Mercedes, ¿no? Espersón. Vamos a recibir, con un muy fuerte aplauso, como el que se merece, Mercedes Romano, Mercedes La Panadera o Mercedes La Negra, como ustedes quieran. Bueno, vamos a empezar con el acto de entrega. Y empieza el presidente de la asociación Casa del Mato de Romero entregándole a la... Perdón, se me había olvidado algo, me van a matar. Perdón. Sigo. Al final lo hace. Sigo. Es que estaba previsto, yo creo que hay que hacerlo porque si no la gente no lo sabe. Estaba previsto que se explicara qué significa el portón. Noli, no me hagas más esto. Ven, porque me vas a estar haciendo esto y no sé qué me estás diciendo. Noli va a explicar brevemente lo del tema del portón, que son estas dos piezas que ustedes ven aquí, que forman parte de un portón que va a estar a la entrada de la ofrenda. Noli, ¿te busco o viene? ¿No viene? Bueno, pues nada. Un poco lo que le querían explicar era este tema del portón, que al final falta una parte, que es la que irán para la entrada, por donde entrarán todos los romeros a hacer la ofrenda a la Santísima Trida. Lo dicho, este año se le entrega a Epi el pin de la vara del romero, como siempre, a la romera saliente. Y lo va a hacer, en este caso, el presidente de la Asociación Cultural Casa del Mato. ¡Gracias! 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 Hay que decir que este pin es un regalo que nos ha hecho Juan Lillo, que es el orfebre que nos hizo la vara el pasado año y que desde su tierra natal nos manda este regalo para que Epi lo luzca con orgullo en el tiempo que ella quiera. A continuación, la concejala de festejo, Yilenia Vega, le hace entrega de una placa también conmemorativa y que, Epi, léelo tú lo que dice. Bueno, pues que lea a Yilenia. Venga, Romera de Honor 2023 a doña Luisa Dolores Rodríguez Segura, Epi. Por su personal aportación de las costumbres y tradiciones populares del tablero y San Bartolomé de Tirajana. Conocer para preservar. Muchas gracias. Muchas gracias, Epi. Bueno, algo que decir. Hombre, muchísimas gracias por este reconocimiento. En primer lugar, a las autoridades, a todas las personas presentes que están aquí, al pueblo del tablero, a la asociación de Romero y a don Juan Lillo, el olfebre, que es el que ha creado la vara, que es el que ha creado también el pin del Romero. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a... El alcalde le va a hacer entrega a Mercedes también de esa placa. ¿Lo lees tú o lo lee el alcalde? Tú decides. Muy bien. Leo porque a Mercedes siempre le ha gustado mandar y sigue mandando. A doña Mercedes Romano Santana, por su personal aportación de las costumbres y tradiciones populares del tablero y San Bartolomé de Tirajana. Conocer para preservar. Muchísimas gracias en nombre del pueblo del tablero. Gracias. Ahora no te dejamos hablar. Porque estás un poco así y tal, y no te dejamos hablar. Bueno. Vamos ya a proceder a la entrega de esa vara de Romera que este año lucirá Mercedes. Y la entrega la hará la Romera saliente y el presidente... Y Mercedes recibe esa vara. A ver, buenas noches. Esta noche se me acabó el reinado. La vara no se puede quejar porque la paseé bastante por el pueblo del tablero. En mi carreta la ofrendé a la Santísima Trinidad. La llevé a Teror porque la carreta del municipio de San Bartolomé de Tirajana la creó la Asociación de Romero la Casa del Mato. El motivo era la vara. La paseé por las calles de Teror y la ofrendé a la Virgen del Pino. Así que Mercedes, te toca a ti ahora. También quiero decir... Lo dije el año pasado y lo voy a decir este año. Para mí fue un orgullo y una satisfacción era ver ser la primera en recibir la vara. Pero exactamente igual que yo o mejor que yo, hay un montón de personas en este pueblo que se lo merece. Igual o mejor. Y la prueba la tenemos esta noche aquí. La vara se le entrega a Mercedes Romano Santana la panadera. Mi amiga. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, tableros. ¡Arriba! Yo no tengo nada que decir porque ya lo dieron ellos todos. Lo único que daré las gracias a los romeros del Mato y Epe acaba de decir que ella fue a Teror y la llevó. Y yo le digo a Epe que yo fui a Teror y anduve casa por casa vendiendo números para rifar cualquier tablero. Y al final me venía a comprar los números los mismos del tablero porque los de allá arriba no me compraron. muchas gracias a todos. Muchas gracias a todo el pueblo. A todos. A todos. Gracias a Dios. Vale. Ahora voy a terminar diciendo lo que la Virgen le está diciendo al Señor. Le está diciendo hijo, mira para afuera, lo llamo, no me responde, ya no me escuchan para nada. Los domingos vienen a la plaza ni para la altar miraba, solo con sus risas y carcajadas. Y el Señor le dice, no seas pura, madre mía, que el día juicio verá el que gana o que pierde, que la vara de la justicia le dará para que se acuerden. la puerta del tablero está para todos los que vienen a la fiesta. Empieza la fiesta. ¡Viva la fiesta! ¡Viva la Santísima Trinidad! Mercedes, muchas gracias. Todos, por favor, acérquense aquí a Mercedes. Creo que merece más que nada esa foto de familia con toda la gente del pueblo. ¡Vamos! Bueno, pues... a ver si terminan los... bueno, Luminazo. Espero que no me suban, es que este año no me cobre haciendo un poquillo más por la propaganda, ¿eh? A ver, espera, 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 Mercedes, que no soy yo con los voladores, espérate, porque la gente no se ha alterado. Esta es la isa canaria, es divertida y paracera, es divertida, que no se ha alterado. Bueno, Mercedes, ahora sí, que ahora te van a escuchar. Digo que al alcalde y al gobierno que no me vaya a cobrar este año los impuestos más caros por la propaganda tan grande, ¿oíste? Ustedes se lo dijeron todo, ¿eh? Yo no he dicho nada. Bueno, decirles que ahora a continuación viene el grupo Beletén para que podamos disfrutar y que disfruten de las fiestas que les garantizo que se han hecho con el cariño y el empeño que ha puesto toda esta gente y que este año vamos a disfrutar mucho. Gracias a todos, disfruten. A la fuente mi niña sola no vayas porque el mago es muy bruto todo lo estraia todo lo estraia todo lo estraia Quiero vivir en Canarias tierra donde yo nací donde murieron mis padres donde yo quiero morir yo quiero morir yo quiero morir yo quiero morir